Les adelanté al inicio del programa que hoy teníamos invitados Y DJ Black está con nosotros para compartir, bienvenido ¡Música! DJ Black Hoy recibimos a DJ Black con Rock Muy bien, oye algo diferente Oye hace rato no pasabas por acá hermano Un rato, rato, rato Mucho trabajo Bueno si, bastante trabajo y dedicado a la familia Y tu sabes, un poquito alejado de lo que era la música Todo lo que sea antes de pasar al tema que nos ocupa esta noche Todo lo que se ha dado durante este año En cuanto a la etnia negra y todo el mes que acaba de finalizar Estuviste muy involucrado ¿no? Si, gracias, gracias Si ese es como Como haber pasado A pesar de la música Y que ya hemos dejado una huella Con la música Tanto en lo nacional como internacionalmente Haber trabajado para el movimiento de la etnia negra Y que seguimos trabajando Seguimos con las organizaciones Seguimos haciendo los eventos Yo creo que eso tocó mi punto más humano Y haber sido el propulsor O sea la persona que logró que esto Llegar al nivel que está ahora mismo Para mí y para mi familia es algo Que la verdad no cabe No hay palabras para explicar eso Y cada vez que Todavía pasó el mes Y todavía tenemos más actividades Me han invitado Me han hecho muchos reconocimientos por esa labor Y de verdad bien agradecido con el país Bien agradecido con toda esa gente Que ha aceptado el movimiento afrodescendiente Y entendiendo principalmente que Como yo siempre digo Era importante popularizarlo ¿no? Para que se entendiera Para que la gente lo aceptara Pero hay muchas cosas que vienen mucho más atrás De ponerse un atuendo Y de celebrar solamente un mes O sea no somos negros solamente para mayo Somos negros todo el año Toda la vida Y hay problemas serios ¿Verdad? De discriminación De falta de oportunidades De equidad De igualdad Y me parece Tú sabes que Me parece muy interesante Lo del censo Tú sabes De reconocer O sea que la pregunta sea específica Ok Recuerda que tuvimos un problema Con ese censo Porque en el momento Que se incluyó la pregunta El INEC No tenía recursos Para hacer las capacitaciones Entonces nosotros tratamos De que un grupo sustancial Entre sociedad civil y gobierno Fuéramos a las capacitaciones Del INEC Que eran las capacitaciones normales Para incluir La pregunta La variante Y poder que ellos tuvieran Una forma Didáctica De poder interactuar Con la persona Pero en ese momento Todavía no estaba bien claro Porque las preguntas También que se escogieron Era muy amplia Exacto Y era un poco confusa El que no se identificaba El que no sentía Una pregunta Pregunta El que no sentía Que estaba en ese rango Claro Una pregunta Pregunte 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 Preguntele Señor Yo decía DJ Cash Pero antes que le haga la pregunta Quiero que sepa Que DJ Black Es el primer secretario Ejecutivo De la etna negra Sí Por eso Primero Felicidades Te felicito Te felicito De verdad que sí Te voy a hacer una pregunta DJ Black Adelante ¿Dónde estabas tú? Que la gente está esperando Tu plena Porque ya que ni más Había partido por delante Ya Que ni más se va hermano 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 Que el tortugón Que venga Que el tortugón ¿Qué pasó? Usted sacó una plena De su madre Cuando estaba el tiempo De Martín Ahora tocando esa plena De su madre Yo creo que me parara ahí Para decir ¿Dónde estaba usted? Ajá Cuando la policía Y tomaron la decisión Que la habían subido ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Aló ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es DJ Black? Compa Adivina qué La plena no va ¿Dónde tú estabas? ¿Qué estabas haciendo? Bueno Bueno La verdad es difícil El que conoce la carrera de DJ Black Sabe Que yo no soy constante O sea Cuando yo saco una canción Puede que no me escuchen otras más Dentro de 7 años Eso siempre ha sido así En los momentos En los que yo pienso Que eran los momentos buenos Del movimiento de reggae Que con la cripta Con Overloss Spanish Joy La Creation Pablito Chombo O sea Todos los productores de Celia Torres Gumi Que en ese tiempo Estábamos haciendo el trabajo Internacionalmente Teníamos un auge impresionante Y yo creo que nos dejamos Robar ese mandado Eso sí Entonces Es muy cierto Entonces es difícil Porque ahora oyes Cualquiera sale Y entonces todo el mundo Se está haciendo millonario Y nosotros Nosotros estamos aquí O sea Y para mí Es difícil Porque hay que entender Mucha gente dice De lo que sea Lo importante es Que hay una plataforma Mundial Para la música Ok Y si nosotros no estamos Surfeando en esa plataforma Mundial Que se llama Industria Disquera Nunca lo vamos a lograr O sea Aquí hay gente Que involucra dinero En Panamá La gente Son empresarios En otros países Son inversionistas Un inversionista Esa persona Que tiene el dinero Y dice A mí no me interesa En qué es Lo invierto en algo Si yo recibo Buenos dividendos La música Es un buen dividendo Y mucha gente Apuesta a la música Con artistas internacionales Y llegan a ese nivel Hasta que no pase eso Aquí en Panamá Nosotros vamos a seguir Como digo yo Camaroneando Y esperando la suerte De uno y de otro Para ver que Esperamos Y aquí creo que Hay veces uno Tiene el talento Exacto Uno tiene el talento Y no tiene que esperar La suerte Tiene el plan Y es importante Que la gente sepa Que esa canción Se filtró Esa canción Se supone Que no debía De haber salido En serio ¿Y cómo se filtró? Se filtró Porque se la mandamos A una persona ¿Verdad? Porque estábamos todavía En la planificación De video De cosas Queríamos salir Todo completo Suétero Había una serie De cosas Y hasta un pasito Para la canción Entonces Como que estoy Chateando contigo Entonces Tú me estás respondiendo Y digo Bueno Te voy a mandar La canción Entonces Tú vuelves Y me chateas Y yo te lo mando Ahí El chat Que me mandas Fue un chat En grupo Y yo veo A Ricardo Jaramillo Y te mando La canción Y resulta que la mandé Fue a un grupo No, no, no La mandé Y ya Bórrala Bórrala Una hora después Se fue Saludos a Carmen Boyd Que forma parte del grupo También No puede ser Carmen se estrenó Como actriz La vi La vi Es mi relacionita pública Así Yo sé que Tiene una extraordinaria Excelente Y así Oye Está la cosa difícil Para que Carmen Boyd Sí Exactamente La canción se filtró Y vaya Entonces No se filtra ni siquiera La light Sino que se filtra La más fuerte La con Todo específico Hay dos versiones Sí Hay una versión Muy muy light La de Carmen Boyd Esa es la hardcore La más fuerte Oye Está la cosa seria Con Carmen Que ya es promotora Lo que pasa Es que Carmen Boyd Hizo una película Aquí en Next Y entonces Esa es parte El soundtrack De la película de ella Ah ya Ok Y mira Te cuento Que bueno Si el destino Lo que hizo así Bueno así va a ser Claro Lo importante Es que si se volvió viral Y nosotros Tratamos de tener eso Oye una pregunta Ya que lo que tenemos aquí Estamos hablando de todo un poco Ya que aprovechar la oportunidad ¿Cuándo piensas tú Que se le robó el mandado A los artistas panameños? Porque a mí Por lo menos Tengo amigos colombianos Y me dicen Ay compadre Ustedes Acá en Panamá Diga pues Mano Ustedes son los que Tenían andas Me estás pisando hermano Sí sí Es que esos padres Sin pisarse Sin pisarse Sin pisarse Sin pisarse Me arrepiento Bien Ay hermano Ya pues Que ustedes dos panameños Le robaron el mandado A los puertorriqueños Mano Mira Que verra que era Hablé de Blas ¿Cómo fue? ¿Cuándo piensa ahí? Recordemos que el reggae Que viene de Jamaica Toda esta trama de reggae Inicia con Con una persona Que voltea un disco Y encuentra un instrumental Y empieza a tararear Lo de inglés en español Nosotros somos los primeros En cantar reggae en español Y Y de hecho Ya eso está en la cultura De nosotros Esto La gente de Puerto Rico De Colombia Ellos eran los fans de nosotros Ellos eran los fans de nosotros Ellos eran los fans de nosotros Ellos eran los fans de Aldorran De Tobey King De El General De Cafu Banta Ellos nos escucharon a nosotros Fuimos nosotros Lo que decidimos Cómo nos íbamos a vestir Para esto de reggae Recordemos que el reggae En Jamaica La gente se viste diferente Nosotros íbamos gorra Blin blin Suéter Jersey Como si fuéramos raperos Tal cual como tú Exacto Y había un tema Ellos siempre intentaron entrar Por la parte del rap Cuando llegaron aquí Con Boricua Guerrero Ya íbamos y que Boricua Guerrero Y Dino 54 Y Boricua Guerrero 38 Y no sé si me propongo 38 Si ellos acaban de empezar a cantar Y era la ola de Pitbull Exacto Tú oías nada más a Big Boy Sí Recuerdas a Big Boy Y Vico Si Siempre ellos trataron de entrar Por el medio del rap Pero siempre Los cubanos Lo tenían a ellos Pisados Porque los cubanos Eran mejor que ellos en rap Pero cuando ellos encuentran Este género urbano Panameño Y recordemos que también Y hay que decirlo Porque todo el mundo lo sabe Hubieron gente Que andaban en En temas de lavado Que metió mucho dinero A eso en Puerto Rico Y que todo el mundo Eso se hizo público Eso fue noticia internacional Donde muchos artistas Como Don Omar Y Dayan Que tuvieron que comparecer Para rendir Declaraciones en ese caso Pero nosotros Nos hemos dado a robar El mandado Yo digo por esto O sea Está bien La música es música Es internacional Ya no vamos a pelear Quien lo empezó Ni quien nada Lo que yo digo es lo siguiente Si nosotros tuvimos una forma De cantar el reggae Porque ahora yo tengo que esperar Para ver Que es lo que sale en Puerto Rico Para yo cantar eso mismo Si nosotros Hemos nuestro propio estilo Eso es importante Retomar y demostrar De donde salió Cuál es el origen Y esta noche Vamos a retomar Un tema de improvisación No puede ser Tú eres compositor O sea Tú escribes tu música Se está rascando la cabeza Se está pensando Lo que va a pasar a continuación Y lo siguiente Son temas que te vamos a poner Y tú vas a improvisar Sobre esos temas La banda te puede ayudar Con un Son unas imágenes Que vas a ver en pantalla Y debes improvisar La banda te va a ayudar Vamos a ver Venga la primera imagen Tengo un dólar en mi bolsa Y yo no sé qué voy a hacer Esta noche para la disco Me voy a enloquecer Tú sabes Con un dólar No sé qué voy a hacer Pero yo voy para disco Y me voy a enloquecer Siguiente imagen Un búfalo Son búfalo Oye Vamos bien Vamos a ver la siguiente Pero tiempo 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 ¿Qué pasa? Tiempo Son listos no se puede Aquí no te voy a ir Ah pero me va a involucrar a mí Por favor Pero déjalo terminar Es que él ahora más adelante Es que él ahora más adelante va Es que su gallito de pelea Vámonos Vámonos No me meten problemas Para que tengas un maestro Tengas un maestro Ay Dios Siguiente foto Hueco Sí Bueno Nos vamos con un corito que dice El hueco del ministro del mom Ajá El hueco del ministro del mom El hueco del ministro del mom Aguanta Tiene que reparar la calle El hueco del ministro del mom Ey Y cuando los carros se caen En donde El hueco del ministro del mom Repare la calle De todos los huecos La gente quiere que la calle Quede como nuevo Pero el DJ DJ Blanc Se lo canta de nuevo Para que el DJ DJ Blanc El hueco del ministro del mom Ay 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 Oye Esto Está buenísimo Iba, iba, iba a decir una cosa Pero iba a salir tremenda Barrabasada Vamos con calma Vamos con calma Vamos con calma Vamos con la última imagen De la improvisación en este juego Ajo, ajo, ajo Ajo, ajo Ay tú te acuerdas la de mi El boss El boss Dijo DJ Blanc DJ Blanc otra vez Viene DJ Blanc arrasando de nuevo Y esta vuelta yo no vengo conmigo De nuevo Vamos con la gente que quiere este juego Y DJ Blanc yo no vengo conmigo Dijo Ahora tú quieres Ahora quiere No, no, no Quítate más Esa es la Cash Porque ya él ganó Yo estoy bien triste Porque yo dije Compadre, dele Y no quiso Mira Cash Para ti ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Vamos a meterle con más acción Esta noche lo que viene es esta operación Yo no quiero que le metan improvisación El DJ Blanc ya llegó Para ponerte en acción Y muchas noches Esta noche La ponemos en acción A mí la chica es bien bonita Con la operación Le hacemos la T Y el U y el B Y para que ella se vea ¡Eh! Le hacemos la B Y la B ¿Qué es lo que le vamos a hacer ahora mismo? La B Y la B ¿Ves? Aquí es puro juego de improvisación Pero señores Esta era la última Pero tenemos una imagen extra ¡No! Ahora es que esto se va a poner bueno ¡Túrururu! ¡Túrururu! ¡Ah! 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 Batman Batman Yo Yo Hey Ricky Martin juega vivo la OPE porque ya hace tiempo te veo muy funny mi pen ¡Hey, Ricky Martin! ¡Ajá! Juega vivo la OPE Ya hace tiempo te estoy viendo muy funny mi pen Pato cuando no te quieras, yo te... ¡Pato! ¡Pato! Mira, ustedes ponen las imágenes DJ Black le pone el sabor, señores Paparazzi quiere poner una imagen, paparazzi quiere poner una imagen, pero que imagen va a poner Paparazzi? La de Estéreo Azul, pero bueno vamos Laura, vamos Laura, es que a veces hay que preguntarte para complacerte mi amor No, 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 dígale que no es imagen Dicho sea de paso, nuestro amigo Moisés, que nos sintoniza cada vez que puede, hace poco le preguntaba que nos encontró a madre, le preguntaba que pero por qué Estéreo Azul, que pasó con Estéreo Azul Moisés es para no decir una torrancia, para no decir otra cosa decimos Estéreo Azul Amén